No sé si te ha pasado que en algún momento en tu computadora pueden aparecer todos tipos de mensajes y en realidad te pueden ocasionar un dolor de cabeza. Un primer mensaje que dice activar Windows, ve a configuración para activar Windows u otro que dice tu licencia de Windows expirará pronto. Este tipo de problema significa que tu computadora ha perdido la licencia. Una cosa que recomiendo es no usar los activadores piratas de Windows que encuentras en internet ya que acabará por infectar tu ordenador de virus de troyanos y esto te podría salir más caro ya que después vas a tener que formatear tu computadora y por ende perderías la información valiosa que tienes. Pero no te preocupes, no todo te has perdido. De hecho, este video patrocinado por nuestros amigos de KeyFan te va a permitir obtener grandes descuentos o ofertas en licencias para Windows 10, Windows 11 y el paquete de Office desde 10 y 15 dólares. Realmente es una locura. Y si no sabes qué es KeyFan, pues KeyFan es una tienda online que vende productos de Microsoft y otros software y licencias de juegos y realmente que tiene alta valoración para los usuarios. Si tú te estarás preguntando a estas alturas, pero ¿qué son licencias OM? Pues OM significa Original Equipment Manufacturer. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú compras una licencia OM de Windows, está vinculado a tu máquina, o sea a tu computador. Una vez que instales y actives la versión OM de Windows en tu computador, la licencia queda vinculada a este hardware específico. No puedes transferirla a otra computadora en el futuro y esta clave queda ligada a tu cuenta de Microsoft. No te preocupes porque todos los links los vas a encontrar debajo en la descripción del video. Esta es la página donde están todas las ofertas de su tienda online de KeyFan para que puedas adquirirlas. Y te voy a enseñar cómo puedes aplicar los descuentos, los cupones, para que te pueda salir realmente a un precio bastante, pero bastante económico. Por ejemplo, aquí puedes ver que aquí nos habla de los cupones de descuento del 62% en todos los que son paquetes de Office. Ya sabes que los paquetes de Office incluyen todos los programas como son Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc. Y aquí como puedes ver, aquí está el cupón del 62% y aquí también puedes tener el 50% en todos los programas de Windows. Windows 10, Windows 11. Por si no lo sabes, ya Windows 11 ya está disponible de forma generalizada. Esto quiere decir que Windows 11 es el sistema operativo para un trabajo más dinámico y realmente es la versión más productiva, colaborativa y seguro que existente de Windows. Así que aquí puedes obtener el 50% de descuento para estos sistemas operativos de Windows 10 o Windows 11. Pero si quieres una mezcla de ambos, por ejemplo, quieres Windows 11 más el paquete de Office 2021 o en su defecto Windows 10 más el paquete de Office 2021, te sale mucho más económico con un 62%. También puedes adquirir de manera mayorista para varias computadoras, ya que son licencias individuales para cada computadora y otros software y juegos que puedes también aquí encontrar. Aquí también puedes encontrar su página oficial, un pequeño tutorial para cómo aplicar el cupón de descuento, pero vamos a hacerlo de manera más ilustrativa. Y ahora, para hacer la compra, en este caso de la clave o la licencia para ya sea Office, Windows o el paquete completo que viene Windows con Office, te voy a enseñar cómo puedes aplicar el cupón correctamente. Pues, por ejemplo, en este caso yo quiero comprar este que hice el más popular que es Windows 11. Simplemente voy a darle clic a este botón de comprar. Y aquí obviamente voy a leer que es una licencia, una clave para de Windows profesional solo para una computadora. En este caso mi computador. Tienes que leer si el sistema operativo es compatible con los requerimientos técnicos de tu computador. ¿Cuántos gigas tiene tu computadora? Esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Si es compatible con tu hardware o tu computadora. Y una vez que ya has tomado la decisión de comprar, vas a añadir carrito. Y aquí vas a ver, ya vas a ver carrito. Ahora, ¿cómo aplicas el cupón de descuento aquí? Aquí, como puedes ver aquí, el precio es de 29 dólares. Aquí puedes cambiar el idioma. En este caso voy a cambiarlo a español para hacerlo más entendible. Y aquí también puedes cambiar la moneda. Vamos a dejarlo obviamente que sea en dólares. Porque usualmente pagamos en internet. Dólares. Bien, y una vez que está hecho esto así, vamos a darle a este botón que dice tramitar pedido. Para poder llenar nuestros datos en la pasarela de pago o comúnmente se conoce como el checkout. Ya, ahora, aquí vamos a llenar los datos. Ya. Aquí, por ejemplo, aquí vas a poner el correo. En este caso voy a poner mi correo secundario. Y voy a darle clic a este botón que dice crear una cuenta. Aquí yo tengo que tener una contraseña que tienes que memorizarla. Yo de aquí ya la tengo. Pues aquí voy a confirmar mi contraseña. Y aquí voy a llenar mis datos básicos. Ya en este caso mi nombre. Obviamente tus datos reales. Jonathan. Canales. Una dirección así. Le voy a poner la dirección. Tu país. El código postal. Tu número de teléfono. Y aquí vas a marcar. Puedes pagar con tarjeta de crédito. Y este soporta PayPal. En este caso voy a pagar con PayPal. Por eso he marcado esta opción. Y aquí voy a aplicar el cupón de descuento. ¿Cómo se aplica el cupón de descuento? Pues aquí en esta parte donde dice introducir cupón de descuento. Vamos a copiar este primer código. Que dice LAU50. Que es un cupón de descuento. El cupón de oferta. Que también lo vas a encontrar debajo. En la descripción del video. Le pongo aquí. Y voy a darle al botón que dice aplicar descuento. Dice su cupón fue aplicado con éxito. Entonces como poder no darnos cuenta que el cupón ha sido aplicado con éxito. Pues que de 29 dólares que me costaba la clave de la licencia para Windows 11. Ahora solamente me cuesta 14.99. Entonces para completar la compra. Simplemente voy a darle clic a este botón que dice. Le dices orden. Completar orden. Y me va a redigir automáticamente a la pasarela de pago que he escogido. Que en este caso es PayPal. ¿Ves? Aquí escojo que sea PayPal o con tarjeta de crédito. Así que no hay ninguna justificación para que no puedas hacer tu compra. Porque tienes varias pasarelas de pago. Voy a dejar acá en PayPal y voy a darle comprar. Y obviamente me va a redigir automáticamente a la página más segura que existe para transacciones a nivel mundial. Que es PayPal. Y aquí voy a efectuar mi compra. Aquí me voy a poner mis datos en mi cuenta de PayPal. Y voy a efectuar la compra. Ahora. Si tú quieres comprar. Por ejemplo. Si tú quieres combinar la compra. Que es mucho mejor. Porque te obtienes el 62%. Por ejemplo. Quieres Windows 11 profesional. Pero también quieres el paquete de programas de Office 21. De Office 2021. Que son Word, Excel, PowerPoint, etc. Simplemente vas a darle aquí en comprar. Ya. Vamos a darle aquí en comprar. Y voy a seguir los mismos pasos. Ya. En este caso. Mira. Ahí está el precio real. 107 dólares. Voy a añadir a carrito. Voy a irme aquí. En ver la cesta de compra. Y ahora aquí voy a ejercer el mismo, el mismo, este, forma de pago, ¿no? Vamos a proceder al pago. Y obviamente tengo que tener los mismos datos aquí llenados. Aquí tengo todos los datos. Y voy a llenarlo de nuevo los datos. Evita mi correo secundario. He creado una cuenta. Mi contraseña. Mi contraseña. Mis datos básicos. Los datos básicos. Vamos a poner. Y a una tax. La dirección. Y lugar de abrir Lima. Código postal. Número de teléfono. Y escoger la forma de pago. Es esta que escojo. Donde me permite pagar por PayPal. También puedes pagar con tarjeta de crédito. Y ahora. ¿Cómo aplico el cupón de descuento aquí? Si acaso 107 dólares porque son dos programas. Este es el paquete, el programa de Windows profesional. Que es actualizado. Y la licencia para Office, ¿no? El paquete de Office que ya sabemos cuál es. Que es Word, Excel, PowerPoint, etc. Pues para aplicar este cupón de descuento. Simplemente yo tengo que copiar este código de descuento. Que dice LAU62. Que es el 62%. Simplemente lo pego aquí. Y voy a aplicar el cupón de descuento. Mira lo que va a pasar. De 107 dólares se ha pasado solamente a 40 dólares. Impresionante. Y ahora simplemente voy a efectuar el pago. Que es esto de aquí. Es completar orden. Y me va a redirigir automáticamente a la pasarela de pago que he elegido. En este caso PayPal. Voy a darle pagar. Y me va a conducir obviamente a mi cuenta de PayPal. Para ello simplemente entrar y efectuar la compra. Aquí también puedes obtener, por ejemplo, descuento para más claves. Mira, acá hay para dos claves. Acá hay si quieres comprar para tres dispositivos. O sea, para tres computadoras. Hasta para cinco. Entonces, es una manera de obtener el programa de manera legal. De manera original. Y así te vas a librar de los virus troyanos. Que es cuando tú descargas un programa de sitios desconocidos. Que lo único que hacen es robarte información. Y malograr tu computadora. Entonces, bueno. Me despido. No olvides que todos los cupones de descuento. Y el link directo a esta página promocional con descuento. La vas a encontrar debajo en la descripción del video. Pido no sin nada de pierde que te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.